¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! es muy rápido hola hola que ese comentario tiene que tener algo específico que es específico pero cuando le damos la puerta es que no se ni lo que estoy diciendo de que que les voy a decir no tenemos varias tomas chistosas de todo lo que vimos durante todo el año también personajes como marvin fabián de capital chile estuve con sangano de devolce eliana junca césar castillo espíritas y que vamos a ver el detrás de la mano y te, 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 te. Estamos en vivo. Estamos en vivo, estamos en vivo En 2014 volvimos al mundial con muchas expectativas y eso Y ahí conseguimos nuestro mejor puesto hasta el momento Que es el tributo Fácil, fácil, fácil Bueno y vamos a ver también las imágenes que seleccionamos durante este año Hay momentos muy chistosos, caídas, bueno no siempre las caídas Hay caídas que son graves, pero hay caídas chistosas Hay también caras muy chistosas en baile, en chill Entonces para que las vean y se rían ustedes mismos Y muy pendientes porque al final les vamos a contar cuál es el concurso de este año Para que se ganen los Infinity Música 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 Nos fuimos chavales Nos fuimos Bueno señores para ganar los tenis este año es muy fácil lo que tienen que hacer Pónganme mucho cuidado y pendientes del enlace que está en este video Para leer los términos y condiciones de la actividad Para participar tienen que subir hoy Hoy tienen plazo hasta las 12 de la noche Para cargar su foto más chistosa o su video más chistosa en su cuenta personal de Instagram En su perfil No tiene que ser en las historias, sino en el perfil Recuerden, no, recuerden compartirlo de forma pública para que los podamos ver Y no de forma privada porque no vamos a poder seguirnos Tienen que utilizar el hashtag InocentesLong Suben hoy eso y hasta el 8 de enero tienen tiempo para acumular la mayor cantidad de comentarios únicos en ese post Y ese comentario tiene que tener algo en específico, que es eso Deben publicar la O con los dos punticos, la diéresis y el moticón del rayito La persona que más comentarios acumule para el 8 de enero a las 10 de la mañana Pues será el ganador o la ganadora oficial de los tenis infinites El modelo lo pueden escoger entre Kitá y Evolution Vengas, pueden escoger cualquier modelo que más les guste Así es chicos, muy pendientes Y es importante que lean los términos y condiciones de esta actividad que está en este video Listo, eso fue todo por este año Esperamos verlos el otro año con nuevos capítulos, con nuevas entregas, más viajes, aventuras, locuras Feliz año, feliz navidad, gracias por un año maravilloso Por aguantarse este par de angelitos en todos sus eventos Y pues también por aguantarse mis cositas raras y mis sonrisas Vengamos el otro año, fue un placer estar con ustedes, por si hayan divertido Realmente hacemos esto para que ustedes se rían, tengan un rato de desestrés en la casa, donde lo vean Muchas caras lindas para el otro año Adiós Adiós